1. El fuerte entry de la cuadra Santa Rita integrado por Kiss Daniel Santiago, formando equipo con el número 1A, Corsa y Moisés González García. 2. El entry de la cuadra San Jorge integrado por Isela con Enrique González, formando equipo con el número 2A, Impetuosa, con Elvin González. 3. Nightmare Asquifar del Rancho La Soledad de Álvarez con Javier Matías Barajas. 4. Tepe Sala de cuadra 5B, José Ambrosio. 5. Sandunga Bonita de cuadra Tehuantepec, Rubén Escalona. 6. Rappel de cuadra 24, José Luiscamp. 7. Tropea de Rancho Santín, José Roberto Gómez. 8. Hunchback de Raeza Farm, José Ortega. Arranca el clásico Vivian Record. Nightmare Asquifar, Sandunga Bonita, por el lado exterior están avanzando Tropea y Hunchback. Tropea está sacando la cabeza delante de Hunchback. En tercero está colocándose Sandunga Bonita, viene moviéndose Kiss al cuarto lugar. En el quinto sitio está avanzando el número 2A, Impetuosa, de color rojo, seguida del número 4, Tepe Sala. Más atrás está avanzando Rapel por el lado exterior y Zela con el número 2. Van hacia la curva final, entre ejemplares Sandunga Bonita, ahora tiende la nariz adelante del número 1A1, Kiss, por el lado exterior. En tercero está avanzando Tropea en el cuarto y acercándose Hunchback. Van a cruzar el centro de la curva final, Kiss se va al primer lugar. Ahora saca un cuerpo de diferencia sobre Sandunga Bonita. Hunchback se mueve por el lado exterior para el subliderato. Tropea en el cuarto sitio, seguida del número 4, Tepe Sala. Concluyen la curva y aparecen en la recta final. Comandando Kiss con Daniel Santiago. Parece que les dice adiós Kiss. Hunchback entre ejemplares viene buscando el segundo lugar. Cierra fuerte Impetuosa de color rojo y por el lado exterior lo hace y Zela. Adelante Kiss, recortando diferencias, Impetuosa. Vuela por el lado exterior Corsa, atacando de lleno, Impetuosa. Impetuosa alcanzando a Kiss. Final cerrado entre Impetuosa y Kiss. En tercero Corsa, así llegan. Felicidades a la Cuadra San Jorge. Su gran equipo de dos grandes clásicos del día de hoy lleva dos clásicos. Entregando el trofeo a los triunfadores de este clásico Vivian Record, en representación del Hipódromo de las Américas, el licenciado Ricardo Mar. El Justo Gracias.